Para el año 2016 debería estar terminado el nuevo edificio consitorial de la comuna de Talcahuano. Así lo confirmó el alcalde de la comuna, Gastón Saavedra, en una ceremonia realizada en la plaza de la comuna con el objetivo de iniciar oficialmente las obras de construcción. Son 7.900 millones de pesos que se van a invertir. Esto es un edificio de ocho pisos. Se refaccionan además los otros dos edificios contiguos, el edificio público, el edificio donde está la alcaldía en este minuto. Y el edificio consitorial propiamente tal, yo estimo que al 2016 ya lo estamos utilizando. El edificio viene a dar una solución a años de espera de los vecinos, quienes se vieron agudizada su situación luego del terremoto y posterior tsunami, lo que sin duda le cambiará la cara al centro de la ciudad puerto. Porque esto va a permitir dignificar la atención pública, también a dignificar a las personas que van a venir a visitarnos, y por lo tanto este corazón de la ciudad de Talcahuano comienza a latir con más fuerza, con más visión de futuro, y es parte además de este centro cívico que estamos desarrollando gradualmente. Yo feliz de poder acompañar, feliz de ser parte del proceso de reconstrucción que ha generado siempre tantas expectativas, porque va cerrando un ciclo doloroso, y va instalando un nuevo sueño, un nuevo desafío para construir una ciudad más amable, más acogedora, que permita a los funcionarios, los trabajadores de la Municipalidad de Talcahuano tener un espacio digno para trabajar y desarrollar bien su labor. La inversión total del proyecto alcanza los 7.900 millones de pesos, y contempla también la normalización del edificio público que acogerá la Dirección de Desarrollo Comunitario, y del ex Liceo C25, que recibirá la Dirección de Salud Municipal, y el Departamento de Administración de Educación Municipal, lo cual irá en directo beneficio de sus más de 150.000 habitantes.